¿Sabías que mantener tus niveles de azúcar en sangre bajo control podría transformar completamente tu vida? En este video, descubrirás 5 estrategias sorprendentes para reducir rápidamente la glucosa. Con sencillos cambios en tu dieta y hábitos que puedes comenzar hoy mismo, te mostraré cómo mejorar tu salud de forma impactante y reveladora. No te pierdas esta oportunidad de darle un nuevo enfoque a tu bienestar, especialmente si te preocupa tu salud o la de un ser querido que necesita controlar su azúcar. Antes de continuar, recuerda darle me gusta y suscribirte para no perderte más contenido como este. Tanto si eres diabético como prediabético, monitorear tu nivel de glucosa antes y después de las comidas es esencial. Sin embargo, factores como el sistema inmunológico, el entorno e incluso el estrés pueden provocar aumentos inesperados en el azúcar. Entonces, quizá te estés preguntando, ¿cómo se puede reducir el azúcar en sangre de manera rápida y eficaz? Cuando el azúcar en sangre se eleva, tu organismo acumula un exceso de glucosa, una condición conocida como hipergluceña. Si no se controla, esta situación puede afectar los nervios, la vista y las estrenidades. La buena noticia es que existen formas efectivas de mantener el azúcar bajo control y prevenir esos riesgos. ¿Quieres saber cómo empezar? Acompáñame y lo descubriremos juntos. Si este video te está gustando, comenta 1. Y si deseas una consulta gratuita, comenta 2. Tus comentarios son muy importantes para nosotros. Consejo número 5. Comenzar una alimentación rica en cromo y magnesio puede marcar una diferencia significativa en el control de tus niveles de glucosa. Estos minerales son fundamentales para el organismo, ya que juegan un papel clave en la regulación de la insulina y el manejo de la glucosa en sangre. El cromo, que se encuentra en vegetales y carnes de animales criados en pastizales, mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a equilibrar los niveles hormonales. El magnesio, presente en vegetales de hoja verde, frutos secos y semillas, contribuye a reducir la inflamación y controlar la presión arterial. Ambos minerales pueden ser útiles para mantener los niveles de glucosa en ayunas. Estudios indican que el cromo puede mejorar la eficacia de la insulina y, en personas con diabetes tipo 2, los suplementos de cromo han demostrado reducir los niveles de insulina y mejorar el metabolismo de la glucosa. Sin embargo, las personas con diabetes tipo 2 suelen presentar una menor cantidad de cromo en comparación con quienes no tienen la enfermedad, lo que aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones. Asinismo, la deficiencia de magnesio está vinculada a una mayor resistencia a la insulina, especialmente en personas diabéticas, quienes tienden a eliminarlo en exceso a través de la orina. Las investigaciones muestran que los suplementos de magnesio pueden ayudar a reducir los niveles de glucosa en ayunas, beneficiando a quienes tienen una deficiencia de este mineral. Incorporar en tu dieta alimentos como espinacas, brócoli y cereales integrales puede ayudarte a mantener niveles adecuados de magnesio, o bien, considerar el uso de suplementos bajo la supervisión de un médico. Para incrementar tu consumo de cromo y magnesio, incluye en tu alimentación más verduras de hoja verde, legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas y carnes de animales alimentados con pasto. Es importante elegir los suplementos correctos y ajustar la dosis según tus necesidades, por lo que consultar a un profesional de la salud es la mejor manera de garantizar un uso seguro y efectivo. Consejo número 4. Dormir lo suficiente es esencial, especialmente para quienes tienen diabetes, ya que este trastorno puede venir acompañado de problemas como sofocos, visitas constantes al baño y una sensación de inquietud nocturna. La falta de descanso, sin embargo, puede tener efectos negativos en los niveles de glucosa. Un estudio de 2013, que analizó a más de 700.000 personas, reveló que dormir menos de 7 horas por noche incrementa tanto la presión arterial como el riesgo de hiperglucemia. Otro estudio encontró que quienes duermen menos de 6 horas tienen el doble de probabilidades de desarrollar resistencia a la insulina. Además, acostarse tarde puede elevar la producción de cortisol, una hormona que dificulta el control de la glucosa al suprimir la insulina. Las investigaciones también muestran que trastornar el ritmo circadiano, como al trasnochar, puede aumentar la resistencia a la insulina, afectando la salud metabólica. Para mejorar la calidad del sueño, los especialistas recomiendan varios ajustes. Primero, evita consumir alimentos justo antes de dormir. Muchas personas experimentan incomodidad y problemas para conciliar el sueño al comer cerca de la hora de acostarse. También es importante mantenerse hidratado durante el día, pero limitando el consumo de cafeína, ya que puede interferir con el descanso si se consume dentro de las 6 horas previas a dormir. Igualmente, reducir o evitar las siestas después de las 3 de la tarde y evitar el ejercicio intenso 3 horas antes de acostarse pueden mejorar el descanso. Dormir bien esta noche ayudará a regular tus niveles de glucosa al día siguiente y contribuirá a un mejor control general de la diabetes. Consejo número 3. Optar por alimentos de bajo índice glucémico es clave para mantener los niveles de glucosa estables, ya que estos contienen carbohidratos que no provocan aumentos rápidos en el azúcar en sangre. Los alimentos con un índice glucémico alto, como el pan blanco, las papas fritas, ciertos cereales, dulces y snacks procesados, suelen estar cargados de azúcares refinados y tienen un bajo contenido de fibra, lo que los hace responsables de elevaciones rápidas en la glucosa. Por el contrario, estudios han demostrado que consumir alimentos de bajo índice glucémico ayuda a reducir los niveles de glucosa en ayunas y puede ser efectivo para controlar el azúcar después de las comidas. Entre estos alimentos se encuentran las carnes magras, mariscos y opciones ricas en grasas saludables como el aguacate, que tienen pocos carbohidratos, y, gracias a su contenido de proteínas, ayudan a ralentizar la digestión de otros carbohidratos. De esta manera, algunos alimentos grasos pueden contribuir a mantener estable la glucosa en sangre. Los alimentos bajos en índice glucémico, como las verduras crucíferas, frutas frescas y la cebada, también aportan fibra dietética. Esta fibra, al igual que las proteínas, retarda la digestión y ayuda a que el azúcar se libere más lentamente en el torrente sanguíneo. Por esta razón, es ideal incluir alimentos ricos en fibra en las comidas, ya que favorecen que la glucosa se mantenga dentro de un rango saludable tras comer. Consejo número 2. Mantener una actividad física constante puede ser clave para controlar la glucosa, perder peso y mejorar la sensibilidad a la insulina a lo largo del tiempo. Durante el ejercicio y después de terminar, tu cuerpo experimenta diferentes efectos. La Asociación Estadounidense de Diabetes sugiere dedicar entre 30 y 45 minutos al día a ejercicios aeróbicos de intensidad moderada, como trotar, andar en bicicleta, nadar o bailar. Estas actividades activan grandes grupos musculares durante periodos prolongados, utilizando la glucosa en la sangre como fuente de energía. Es común notar una reducción en los niveles de azúcar inmediatamente después de un entrenamiento aeróbico. Sin embargo, si el objetivo es disminuir la glucosa tras el ejercicio, es recomendable evitar los entrenamientos de alta intensidad o anaeróbicos, como levantar pesas, hacer intervalos intensos o realizar sprints. Durante estos ejercicios, tu cuerpo puede liberar glucosa almacenada en el hígado para dar energía a los músculos, lo que puede provocar un incremento en el azúcar en sangre. Por otro lado, si deseas regular la glucosa tras una comida copiosa, una caminata ligera puede ser la solución. Estudios recientes muestran que caminar a ritmo moderado o rápido durante 20 minutos después de comer no solo ayuda a reducir la glucosa, sino que es aún más efectivo que hacerlo antes de comer. Según un estudio de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, los pacientes con diabetes tipo 2 que caminaban 10 minutos después de las comidas experimentaban una reducción del 12% en sus niveles de glucosa en comparación con aquellos que hacían una sola caminata de 30 minutos al día. En general, cualquier ejercicio ayuda a mantener bajos los niveles de glucosa en ayunas a largo plazo. Sin embargo, si buscas reducir el azúcar rápidamente después de entrenar, lo ideal es optar por una rutina aeróbica. Y si deseas controlar la glucosa post comida, dar un paseo corto y revitalizante es una gran opción después de lavar los platos. Por fin hemos llegado al consejo número 1, el que realmente lo cambia todo. Este es el consejo más crucial, el que puede marcar una verdadera diferencia en tu vida. Prepárate para descubrirlo. Consejo número 1. Dedicar tiempo a relajarte y a practicar la meditación puede tener un impacto positivo en tus niveles de azúcar. Estudios han demostrado que el yoga, la meditación y el mindfulness reducen el estrés, ayudando a equilibrar mejor la glucosa. Un estudio reciente encontró que quienes practicaron meditación durante 6 meses lograron disminuir sus niveles de azúcar en sangre, mejorar su producción de insulina y experimentar una mejor calidad de vida. Además, otro estudio señaló que quienes practicaban mindfulness eran un 35% más propensos a mantener niveles de glucosa saludables en comparación con quienes no meditaban. Si has sentido inquietud o estrés últimamente, considera incorporar técnicas de meditación en tu rutina diaria. No solo ayudan a calmar la mente, sino que también contribuyen a mantener estables tus niveles de glucosa a largo plazo. La hidratación es esencial, especialmente para quienes padecen diabetes o prediabetes, ya que tienden a deshidratarse fácilmente. La deshidratación puede elevar la glucosa en sangre, por lo que una solución simple es incrementar el consumo de agua. Los expertos recomiendan que los diabéticos consuman entre 9 y 12 vasos diarios, unos 3 litros, para diluir el azúcar en el torrente sanguíneo y eliminar el exceso de glucosa. Un estudio de 2011 reveló que quienes aumentaron su ingesta de agua tenían niveles de glucosa en sangre más bajos que aquellos que bebían menos. Además, el agua ayuda a reducir el apetito y los antojos de azúcar, ya que a veces confundimos sed con hambre. Investigaciones recientes señalan que beber agua antes de las comidas reduce el apetito y evita que consumamos alimentos azucarados entre comidas. Varios estudios también han demostrado que incrementar la ingesta de fibra puede reducir el consumo de calorías, aumentar la sensación de saciedad y ralentizar la absorción de nutrientes. Una dieta rica en fibra ayuda a prevenir picos de glucosa tras las comidas y resulta beneficiosa para reducir la glucosa en ayunas. También ayuda a eliminar el colesterol LDL, conocido como colesterol malo. ¿Has puesto en práctica alguno de estos consejos? Nos encantaría saber qué estrategias te han funcionado. Comparte tus experiencias en los comentarios y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para recibir más consejos útiles en el combate contra la obesidad y la diabetes. Gracias por acompañarnos.